¡Suscríbete al canal! 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 se anuncia otra noche de paz, llega la nieve y se enciende las luces que adorna la ciudad. Canta a los niños que ya están de fiesta, que viva la amistad, que viva el amor, que así es la Navidad. Canta a los niños que ya están de fiesta, que viva la amistad, que viva el amor, que así es la Navidad. Canta a los niños que ya están de fiesta, que viva la amistad, que viva la amistad, que viva la amistad, que viva la amistad. Canta a los niños que ya están de fiesta, que viva la amistad, que viva la amistad, que viva la amistad. Canta a los niños que ya están de fiesta, que viva la amistad, que viva la amistad. Canta a los niños que ya están de fiesta, que viva la amistad. Canta a los niños que ya están de fiesta, que viva la amistad. Canta a los niños que ya están de fiesta, que viva la amistad. Canta a los niños que ya están de fiesta, que viva la amistad. Canta a los niños que ya están de fiesta.